Insisto que vamos a ir paso a paso, porque la verdad es que hacer Futuribles no conduciría a nada, porque no sabemos cuál va a ser la posición del resto de los partidos a última hora. También tengo que reconocer humildemente que no correspondería a mí esa decisión, con lo cual yo la información que tengo ahora mismo es la que les estoy dando. Y bueno, sinceramente nosotros queremos seguir apelando a la responsabilidad de todas las partes, a que se escuche el mandato de las urnas, a que no haya actuaciones políticas que se anticipen a las decisiones judiciales, que para algo están, a que no pase como pasó en Granada, que no pase como pasan tantos sitios. Nosotros siempre reivindicamos máxima exigencia contra aquel político que lo haya hecho mal, pero al mismo tiempo pedimos presunción de inocencia para todos los españoles, pero también para los políticos y también para los políticos del Partido Popular, porque ya hemos dicho en reiteradas ocasiones que lo que se está investigando en relación a la actuación de la alcaldía que ostentó por Antonio Sánchez, son casos administrativos con informes técnicos favorables que en otros partidos lo que han dicho es que son errores administrativos. ¿Eso es compatible con que si el tema a nivel judicial cambia, el propio Partido Popular de Murcia pueda cambiar su opinión o su posicionamiento? Yo lo desconozco. Por eso insistimos en que tenemos la máxima prudencia y sobre todo en que intentaremos que se respete la voluntad de los murcianos en todo caso.